pues qué tal qué tal mi raza aquí andamos mire aquí andamos en juchipila zacateca después de haber echado un taquillo ya echamos un taquillo y el asistente y el core y pues no saben que va ahora traemos otro invitado y otra traemos otro invitado el liceo el liceo que va a ser nuestro guía aquí en juchipila nos está guiando ya por la mezquitera norte a mezquitera norte que también tiene sus su festejo de tastoanes ahora para el 25 de julio no es así el liceo el mero 25 de julio igual que en moyagua igual que en los santiagos en los santiagos calpa el 25 también aquí está la capilla mira aquí está la capilla de santo santiago y aquí también tienen placita chego no aquí no hay placita aquí donde festejan los tatuanes aquí mismo en el atrio nomás es el bailadero allá abajo del mezquite ahora que se pone la música en los arcos y los tatuanes bailan ahí abajo del mezquite ponen gradas aquí alrededor ponen gradas aquí para que se siente la gente todo esto pues el atrio todo esto se llena a ver asistente de gente órale y aquí pues dime para donde jalamos o que? no pues si quieres estacionate y nos bajamos a ver ahí está cerrado no? está cerrado está cerrado déjame estacionar perdiz para ahí metemos la mano pues aquí estamos aquí estamos mi raza aquí estamos en la mezquitera norte les presento a mi camarada y el día de turista que tenemos aquí en Cuchipila el liceo el liceo que? el liceo muñoz el liceo muñoz venga se me asistente vamos a ver dice el liceo nos está platicando dónde se hacen los textuales aquí en la mezquitera aquí es la capilla de hecho ahí está la imagen de santo santiago arriba mira aquí no recuerdo si hace dos tres años esto de aquí no estaba así con ese piso era pura tierra y y pusieron ahí lo que no está pavimentado es donde bailan los tastuanes eso lo dejaron así como que a propósitamente si entonces alrededor de ahí ese cuadro que se ve es donde ponen las gradas la música mira ya están las gradas y las están desarmadas están empalmadas este pues ya que tanto falta un mes un mes unos dos tres días más del mes este la gente se ponen los arcos en las gradas todo esto se llena aquí ponen un bar una barra una barra una barra una barra para los borrachos que los tatuanes así bailan no todos borrachos no pues es que como que es el como que el valor pues como que agarran valor para meterse si si están como los de jalpa allá se ponen pedo todo el día pisteando pisteando y a la hora de los tunazos ya no sienten ah los tunazos es cierto y el mero 25 aquí es algo que se me hace que se llevan al santo en la mañana a la misa de allá de la del templo del centro de juchipila en una procesión desde aquí de la mezquitera desde aquí y o sea nada más ellos lo hacen pues además de aquí llevan el santo para allá es que en Moyagua no pues hacen sus recorridos y todo pero no como no como peregrinación así como aquí y de regreso es cuando se junta el gentío una multitud de gente aquí esta calle de aquí no cabe la gente porque se ponen los puestos de comida de bebidas de de todo y entre por aquí la procesión ya hace dos años que no no hay procesión por lo de la pandemia como que resta años si dios quiere y nos presta vida pues vamos a caminar vamos a caminar y luego cheo nos platicaba pues entonces todo esto se llena aquí aquí nada más de aquí pasean a santo santiago para la juchipila decía se da si se lo llevan por por el camino real una procesión ahí los tazuanes la gente hacen una visita y en la colonia enrique estrada a la parroquia del sagrado corazón hacen una visita y luego ya siguen para el centro y su misa y ya de regreso y aquí la mezquitera norte hasta donde más o menos donde llega está aquí ya troca yo creo que más para allá es más para allá y más hacia atrás más hacia arriba más hacia atrás más hacia arriba pero a tu izquierda está un fraccionamiento del otro lado hay unas casas uno es lo que te iba a decir pero no por esta calle hay que y entonces platica nomás de los tazuanes cheo tú qué sabes porque tú aquí vives pues no 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 sé mucho yo sé nomás pues lo que escucho que originalmente son de allá de el municipio de aposol en azotecas para acá para abajo y aposol este pero pues ahí no nos vamos a meter a detalles esos temas controversiales está bien pero bueno como podemos ver toda esta región se festeja en tostuanes viene siendo Moyagua, Cuchipila pero Cuchipila por las mezquiteras si primero es esta, esta mezquitera norte enseguida a la sur le llaman la octava porque es a los ocho días aposol también, también festeja en el 25 ¿verdad? si en aposol también es el 25 el primero día de santo santiago en los santiagos jalpa en aposol aquí Cuchipila en la mezquitera norte y en Moyagua se juntan todas las cuatro el mismo día entonces pues ya la mezquitera sur pues ya se llena de más gente viene gente de jalpa a mi me tocó ver gente de jalpa y de Moyagua y de aposol pues ya les digo si como esa queda solita si pues ya no hay fiestas aquí alrededor y pues se llena hay un día, me comentaba un amigo la otra vez que también en aposol pero aquí en la mezquitera sur dejan un día para que bailen las mujeres a las mujeres bailan puras mujeres bueno ya estuvimos por allá en Moyagua, Zacatecas y también nos dijeron lo mismo que el 25 el 25 es es el mero día y que el 26 es el día de la mujer ah no sabía eso yo fíjate no sabías eso eso es nuevo para mí bueno nosotros no sabíamos tampoco y ahí nos lo estaban platicando ahí en jalpa no bailan las mujeres ahí en jalpa no bailan las mujeres entonces que en Moyagua el 26 es el día de la mujer el 26 de julio un día después de la fiesta es cosa que no sabíamos y que nos da la oportunidad de venir a hacer algo de venir a hacer algo para acá si ya te digo hasta entonces aquí todo esto pues lleno de carros los dos días los bueno que es como desde el 23 hasta el 26 que es el día de la vieja el 26 el 26 fíjate que en Aposol desconozco que día la hagan ahí cuando vayas a Aposol pues hay alguien que te cuente de allá ajá pero aquí es el 26 este un voluntario lo visten de mujer y llegan ahí lo desgarran ahí del bailadero o sea debe tener un significado un un porqué un porqué este religiosamente hablando te voy a ser sincero yo lo desconozco eso de la vieja es el 26 y esto todavía pertenece a la mezquitera norte si aquí es la mezquitera norte esto es el fraccionamiento mixtón el mixtón aquí así se llama el fraccionamiento mixtón aquí es este el lugar de ensayos de la banda Kaiser que por cierto ahorita que hablas de eso ya estaba pensando en que momento decirlo pero ya lo dijiste acá nuestro amigo Eliseo también es colega músico él también tiene su banda ya estaremos presentando algunos videos de la banda de banda Kaiser de Juchipila de Juchipila Zacatecas acá con el compa Cheo y pues toda su flota de músicos o sea si pues ahí en cuanto salga la primer chamba ahí le echamos un grito al compa Core que de igual manera ya fueron a ayudarnos una chambilla y estuvieron tocando conmigo ahí en el zapotillo el sábado y la mera neta que si me dio vergüenza yo bebé era el más malo de toda la banda ahora me tocó ser el más malo oiga después de haber sido el maestro ahora hasta agüite me dio el más malo de todo no 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 nada de eso y ya le digo y pues sí aquí dice el fraccionamiento mixtón sí este oh pues aquí está el parquecito fíjate que no estoy seguro si antes sácale video al parquecito no estoy seguro si desde antes tú Core e iniciaban el novenario llevando al santo a a diferentes casas de aquí de la comunidad pero ya en los últimos años me ha tocado ir y este boulevard pues es tal hasta ahí para sí ahí está la una glorietita también mira dale hasta allá mira aquí es el fraccionamiento mixtón fraccionamiento mixtón tiene relativamente poco entre comillas exacto mira aquí vive uno de nuestros compañeros de la banda este mojarro el tarolero ajá y aquí ensayamos la kaiser ahí por arriba órale aquí ensaya la banda kaiser aquí es donde hacen todo su su sí nuestro sonzonete ahí su sonzonete da porque de repente carne asada o nomás juntarnos a cotorrear no pues sí que se malpasan sí ya te digo sí sácale la foto para allá irán que se vea todo así para que digan mira pasó por mi rancho y si tomó mi casa ya de perdiz de edad ya que si no pasamos por su rancho oiga digo digo por su casa no estoy seguro pero pues igual por aquí ya de perdiz que diga pasó no pasó por mi casa pero pasó por mi rancho ya de perdiz andale pues aquí estamos mi fraccionamiento mixtor aquí en la mezquitera norte de juchipilas zacatecas aquí el tren del santo pues ya depende de los voluntarios de tómale foto a las calles de quien que sea de cada casa oye está curioso aquí está tapada la calle por aquel lado y por este lado también si ve si está curioso este este fraccionamiento no sé que no se haya diseñado ni yo la verdad pero pues ahí está esta es la glorietita que decías si esta es la glorietita como ve otra glorieta de la Marte aquí no pueden ni agarrar ni vuelo no está como las que hizo el gobierno andale y pues vamos por la calle de la bufa esta es la calle de la bufa y es lo que te diga hasta ahí tapan la calle y acá también oye están tapadas verdad si que como ahí que o que no 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 sé que ingeniero o arquitecto las haya diseñado la mera neta pero están curiosos los los ingenieros los arquitectos están curiosos si ya te digo aquí andamos en si quieren echar un rondín por los gavilanes también aquí están corto donde son los gavilanes ahí cruzando este arroyo nomas que pues directamente por aquí no se puede ir ok y es mezquita de gran norte entonces por donde nos vamos por ahorita por el canal pasando el puente no fíjate que estábamos ya parale estábamos este viendo el otro día que mandamos hacer un presupuesto para con un machuelos con un fraccionamiento y estábamos viendo que tenemos metros de más lo que nos están dando y el presupuesto pues según eso lo están haciendo que son ingenieros porque los arquitectos son los que construyen ok pues el que diseña el que diseña es el arquitecto ok entonces son los arquitectos los que están haciendo el presupuesto y le dije a un camarada que es maestro digo oye tú me puedes hacer este presupuesto dijo si yo te lo hago él fue el que me dijo es que estos vatos te están poniendo metros de más entonces tú a quien crees que le debo creer al arquitecto o al maestro ay wey pues está difícil eh yo creo que al maestro no pero aquí le das por este canalito ahí está el caballo está reducido pero por aquí es entonces tú a quien me aconsejas que le haga caso pues yo creo que al maestro no al maestro como que más más honesto yo le damos caso al maestro no sé sí es lo que yo estaba platicando el otro día con unos compañeros cómo va a ser posible que un maestro sepa más que un arquitecto pues yo creo la experiencia no tanto echar a perder más que nada va a ser este el cómo te digo la práctica la práctica sí porque un arquitecto y todo ese rollo pues vas aprendiendo un arquitecto un ingeniero puro estudio no practica nada puro estudio y ellos no practican nada ya yo pienso no a lo mejor estoy mal pero entonces ya tanto estudio ya después prácticas pero pues toda la práctica que llevo el el maestro yo por eso creo creo que estoy bien dándole la razón al maestro creo creo yo que estoy bien así puede ser que sí la mera verdad no sé pero yo creo que estoy bien dándole la razón al maestro y aquí los gavilanes core colonia los gavilanes pues no sé si sea colonia no sé qué sea pero pero así le llaman así le llaman exacto eh igual sigue siendo perteneciendo a la mezquitera norte sí la mezquitera norte no sé si conocía ya este lugar sabes que existía alguna vez vez no la verdad que no te digo que yo pensaba que cuando decían que la mezquitera norte era ahí unos topes y me decían la mezquitera sur y pensé que estaba al otro lado de Juchipila era lo que yo pensaba pero estoy bien equivocado pues dale por donde quieras estoy bien equivocado porque están pegadas la norte y la sur están pegadas están juntas juntas pero no revueltas pero no revueltas eh hay muchas obras ahí tanta chamba que hay mucha raza que no quiere chambear no quiere trabajar eh eh no es que no es igual que yo de huevones sabes que ese tema de los huevones también ya le hemos hablado muchas veces aquí aquí es un kinder es un kinder órale ese tema de los huevones ya le hemos hablado muchas veces yo también antes era huevón yo era de huevón no ya no puedo estar yo de huevón ya no me hice yo creo que hiperactivo no sé pues como le haces pa no 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 es que la carga se andara al burro cheo creo que para acá es la salida para allá para para salir del otro lado la carga se andara al burro la carga se andara al burro ahora no pues yo creo que si eh si porque yo cuando voy a platicarle mi historia al cheo porque el cheo no la conoce ustedes ya los que miran mi video ya no la conocen la historia los seguidores este yo cuando me casé pues yo vivía de la pura música yo mantuve mis hijos de la pura música y pues lo que salía de la pura música nada más no trabajaban otra cosa o sea me la pasaba toda la semana de huevón y por lo que salía el fin de semana con eso vivíamos verdad pero luego van creciendo los hijos y van creciendo los gastos y va creciendo todo así crece la familia y crece todo entonces ya hizo falta ir agarrando un ingreso extra un ingreso extra llegó la temporada de la delincuencia donde tú sabes que todo se acabó por todos estos barrios y este pues tuve que inventarme otro jale fue donde me inventé el servicio express eso ya sabes que ya no trabajo servicios mandados si lo sigo trabajando ya un poco menos pero sigo trabajando verdad ya los videos ya no me dan chance no es cierto que chido que vaya creciendo ahí la no pues ya este la competencia la competencia porque yo tengo 13 años trabajando los mandados hace 13 años que yo inicié yo estuve solo estuve solo durante 8 años trabajando los mandados ya de 8 años para acá empezó empezó la competencia y se empezaron a meter más gente a esos los mandados como que vieron que te no te dabas abasto con la chamba o que más o menos por ahí va el asunto que dijeron déjame meto para que sea menos chamba para eso y pues ahorita ya hay como 10 mandaderos entonces ya hay como 10 mandaderos ahí en Jalpa entonces el trabajo pues se divide para todos ya no es lo mismo que antes y pues como quiera como te digo yo antes era huevón y ya no puedo estar de oquis sino haciendo mandados de pérdidas haciendo videos o no se haciendo algo de maestro de música ya ves que también también la hacemos de maestros de música un compañero mío de la banda Kaiser me me platicó que que tu fuiste a dar clases para allá para su rancho para San Bernardo anduvimos en San Bernardo anduvimos en los Santiago de maestro pues no se puede decir maestro de instructor no más que mucha gente dice pues un instructor es un maestro pero bueno como quiera que haya sido y pues haciéndole el ánimo de un modo y otro y pues ahí andamos y aquí también hay parquecito sacate la gopro entonces como te digo la carga se anda al burro y pues que se le hace que se le hace sí sí pero pues hay varios compañeros hay bastantes compañeros músicos que no más trabajan en la música y tienen bastante trabajo no ocupan demás yo pienso que tú has de ser uno de ellos sí y yo pues no 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 me no hago otra cosa más que pura música pura música y hasta ahorita como dices la carga se anda al burro sin quite y más delante si sea necesario agarrar otra chamba y pues nos vamos a lo que caiga a lo que se ocupe a lo que se ocupe mientras sí claro mira aquí también te puedes meter parte otro para que conozcas la como la otra callecita que hay que le llaman el pujo el pujo pero sigue siendo aquel lado pero sigue siendo la mezquitera norte yo pienso que si es la mezquitera norte porque pues está está todo pegado si está todo junto está todo pegadito le llaman el pujo es donde está la casa de justicia no sé si has escuchado la casa de justicia sí 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 he escuchado entonces es por aquí mira esta calle está ya está habitada ya está construida pero tiene relativamente poco porque hace algunos años no muchos este no estaba todo esto sí 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 los pueblos van creciendo y a veces uno no se da cuenta ¿verdad? sí me acuerdo ya caray ¿cuándo hicieron esto? ¿cuándo construyeron aquí allá? mira si mi vieja viera por dónde ando cheo ya me hubiera regañado ¿por qué? este carro lo haces todo terreno lo haces 4x4 por donde quiera te metes jajaja es normal ¿no? lo bueno que ya cuando mira ya pasó ya ni modo decir no lo metas jajaja esta es la casa de justicia esta es la carreterita que que sale ya la carretera la principal sí sí ya me ubique ya me ubique ahora andamos perdidos pero como quiera traemos quien nos guía sí estamos perdidos pero no no pero no en el alcohol eh ándale bueno pues mi raza ya estuvimos aquí en la mezquitera norte de Juchipila Zacatecas se despide su compa el core de aquí en la mezquitera norte y el asistente despídete asistente pero recuérdales algo que se suscriban den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bueno nos vemos en un próximo vídeo pasamos vamos a ver la última es una es un poco bueno es una